¿Qué es la publicidad que nos vende y cómo nos vende? ¿Qué es la publicidad que nos vende y cómo 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 nos una organización no gubernamental que está dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. Finalmente intervendré yo y haré mi presentación en su momento, pero en resumidas cuentas soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y también colaboro como investigadora en el proyecto MediaCorp. Entonces empezará su ponencia el doctor Víctor Curto. Él es doctor en publicidad, empezó profesionalmente en JVT en el año 1984 y desde entonces ha trabajado en Lintas y en varias empresas del grupo BBDO. Actualmente es socio y director creativo en WON, Grupo Quintim, y desde 1996 compagina su actividad profesional con la docencia, especialmente en la Facultad de Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Actualmente también es miembro de la CAPI, que es la Comisión Asesora sobre Publicidad Institucional de la Generalitat de Cataluña y, como les he dicho, es vicedecano del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña. Tiene la palabra el señor Víctor Curto. Hola, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con muy buenos amigos y amigas. Esto es jugar en casa. Bueno, mi elocución es desde el punto de vista del Colegio de Publicitarios. No es ni mi opción, digamos, estrictamente personal ni empresarial, sino la visión un poco corporativa de lo que es el conjunto de la profesión al colegio, lo que hace representar los intereses de sus colegiados, tanto de la publicidad como de las relaciones públicas. Y en este sentido, pues, tenemos que siempre romper una vara a favor de la profesionalidad del colectivo. Cuando se hace este tipo de encuentros, y no sé cómo va a discurrir el de hoy, ni mucho menos, lo que a veces es un poco triste es que el papel del publicitario siempre es a priori es a la defensiva, en el sentido de que se le presuponen, se le presupone una serie de estigmas o de estándares éticos que desde el colegio queremos desmentir radicalmente que esto existe. La calidad ética de un profesional de la publicidad es exactamente igual que la calidad ética de cualquier profesión sin ningún tipo de problemas. Nuestra profesión es una profesión hiperregulada, que incluso siendo hiperregulada ha optado por caminos de autorregulación y en el sentido general nos parece que fluye de una manera globalmente correcta. Por supuesto que hay excepciones y cuando hay excepciones, pues, por ellas, por supuesto, faltaría más. Pero lo importante es que las excepciones son la noticia, ¿no? La norma no es la excepción, ¿no? La norma no es la excepción. Luego somos un colectivo un poco masoquista en el sentido de que nos parece que relamemos en nuestras propias heridas, ¿no? El tema de lo mal que lo hacemos es muy habitual a encontrarse debates sobre publicidad engañosa. Yo no sé cuántos debates hay en estos momentos sobre periodismo engañoso en estos momentos sobre periodismo engañoso con la que está cayendo, y nos parece que nos autocomplacemos por flagelarnos más que otras profesiones, ¿no? Esto también me ha parecido siempre como un poco paradójico, es decir, con la que está cayendo, insisto, cuántos debates hay en estos momentos de periodismo engañoso o el tratamiento del periodismo sobre no sé qué ámbito, ¿no? Poco menos que el nuestro. La primera reflexión que me gustaría hacer es algo que es un poco de libro, de manual, quien haya estudiado la carrera pues se le dice y creo que es verdad que nuestra profesión es ni más ni menos que un espejo de la sociedad. Un espejo que a veces cuando nos vemos no nos gusta, ¿no? Y a veces es un espejo que deforma, ¿no? Y si me permite, es un espejo que lleva un reloj y lo que hace es retrasar, es decir, no reflejamos la sociedad actual, reflejamos la sociedad que ha sido ampliamente aceptada, por lo tanto, reflejamos una sociedad de hace unos años, ¿no? Incluso si me permite. Temas como la homosexualidad o el ecologismo solo entran en publicidad cuando pasan a ser temas mainstream. Cuando eran temas minoritarios, problemáticos y tal, la publicidad reúlle este tipo de riesgos y los incorpora a posteriori cuando el debate social ya se ha sentado y todo el conjunto de la sociedad en su mayoría pues lo acepta. Por lo tanto, nosotros hacemos un retrato de una sociedad si se me permite con unos ciertos añitos de retraso, ¿no? A veces sobre lo que está pasando en la realidad. Esto me lleva, por ejemplo, en el debate de hoy me gustará verlo también porque incluso estamos hablando de qué nos vende y cómo nos vende en un contexto también, por ejemplo, de publicidad infantil y no sé si estamos vigilando ni los medios oportunos. Yo no sé si en este momento nuestros niños y niñas lo que están viendo. Yo no lo sé, tengo mis dudas. Y a lo mejor estamos controlando la televisión y deberíamos estar controlando YouTube, no sé, o cosas mucho más difíciles de controlar, ¿no? Y me parece la sensación a veces que siempre llegamos tarde a esta idea de control, ¿no? Un poco de control, ¿no? Por otro lado, recordar institucionalmente que nuestra profesión cuenta con una legislación muy extensa. En muchos ámbitos tenemos regulaciones europeas, regulaciones nacionales, regulaciones autonómicas, regulaciones locales, regulaciones sectoriales. Y de tal manera es así que hoy en día es muy difícil ser publicitario y no estar llamando prácticamente cada día a un abogado que nos diga qué se puede decir, ¿no? O cada cliente nos tiene que explicar muy en detalle qué se le autoriza a decir dentro de su ámbito, ¿no? Y eso para mí también plantea, juntamente con un tema de autorregulación, autocontrol, nos parece que es un mecanismo idóneo. Por ejemplo, ojalá los medios de comunicación tuvieran autocontrol y les funcionara la mitad de bien que funcione autocontrol de publicidad con todas sus limitaciones. Y no solamente con esto, sino que la publicidad, por supuesto, como no puede ser menos, se ha sumado a todo tipo de iniciativas gubernamentales en todos los ámbitos, como la estrategia NAOS, con el código PAOS, etcétera, etcétera, sobre temas de prevención de la obesidad, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el global nos parece que es un global más allá de que correcto, insisto, con sus excepciones, ¿no? ¿Cuál es el problema también que vemos como colectivo? Que existe una doble vara de medir, ¿no? En una misma, si ponemos hoy Telecinco, el bloque publicitario estará sometido a una vigilancia y a una serie de normativas que, acto seguido, el programa de al lado, el dibujo animado de al lado o el spot de la película de al lado no tiene ningún tipo de ese control. Con lo cual, el mismo niño o la misma televidente que ha estado viendo nuestros anuncios controladísimos, legisladísimos y tal, acto seguido pasa a un limbo donde puede ver de todo, ¿no? Y es exactamente el mismo niño o la misma persona adulta, ¿no? Y eso nos parece un doble rasero muy poco serio. Si el niño o la niña es la misma, el rasero tiene que ser igual para lo que se publicita que para lo que luego ve como contenido editorial, digamos, ¿no? Y no es así. Existe una doble vara de medir, una doble vara de medir, que nosotros no nos quejamos en absoluto, pero que ponemos sobre la mesa y decir, oye, ¿qué sentido tiene hiperlegislar la publicidad si, acto seguido, la película que pasa después del anuncio puede mostrar cualquier tipo de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Y en este aspecto, pues, también es un punto que a lo mejor durante el debate de hoy podría surgir, ¿no? No sé si hoy han leído ustedes la prensa. Ahí lo que decía, no sé si estamos incluso vigilando correctamente, ¿no? Hoy la noticia, me parece que la he leído en el país, es que el dato es ya que los jóvenes solo navegan por el móvil, solo navegan por el móvil y han dejado de utilizar laptops. Con lo cual, a lo mejor el objeto, digamos, de nuestros cuidados está accediendo a la información formalmente y conceptualmente a través de cosas que no son tan clásicas como la publicidad. La publicidad sí hemos tenido la sensación, sobre todo en el tema digital, de que vamos retrasadillos, digamos, nos parecía que en su momento con la llegada de Internet nos parecía que esto iba a ser jauja, pero nos dimos cuenta que paradójicamente era el mundo de las conversaciones más personales, ¿no? Con lo cual hemos ido haciendo autocrítica bastante intrusivos. No hemos encontrado una manera de llegar al consumidor sobre todo en el entorno digital sin molestar, sin interrumpir su conversación con su amigo o con su amiga, ¿no? Estamos allí y de repente somos bastante esos pop-ups, ¿no? El primero que me ofenden es a mí. Llegamos ahí un poco e interrumpimos conversaciones, ¿no? Y aún no sabemos, estamos explorando cómo hacerlo mejor y molestar menos, ¿no? A través del branded content o a través de incorporarnos en los contenidos y en los diálogos de una forma más natural, no siempre es fácil, ¿no? Luego, y también para lanzar otro tema de debate, me gustaría hablar de las realidades paralelas. Tengo un amigo que dice, publicitario, que me decía, oye, nos tenemos que poner de acuerdo de que somos culpables, de fomentar la anorexia o de fomentar la obesidad, porque las dos cosas a la vez no puede ser. Sí mismo es un oxímor. Es decir, pues, ¿de qué somos culpables? Esto para empezar, o anorexia o obesidad, ¿no? Pero más allá de la broma, y no se puede hacer broma, depende de qué, por ejemplo, el tema de la anorexia, podemos hablar de los modelos, cómo está la delgadez, por supuesto, por supuesto que hay que hablar. Pero existe una red que se llama Proana, no sé si ustedes la conocen, que son miles de webs paralelas, donde hay 10.000 millones de consejos de cómo fomentar la anorexia. Entonces, esto es la realidad. Comparado con cada minuto que dedicamos a hablar de la publicidad, y esto es un minuto que no nos dedicamos a combatir Proana, por ejemplo, ¿no? Y con esto también hay temas como grandes culturas que fomentan comportamientos que van mucho más allá de lo que puede hacer la publicidad. Yo, por ejemplo, la cultura rap, con todos los respetos, me parece un machismo exacerbado. Es decir, y la capacidad que tiene de llegar a gente joven el rap, pues que lo digan, no sé cuál es la de la publicidad, pero la del rap es muy potente, ¿no? Entonces, vigilemos también las realidades paralelas, no hagamos, es fácil hacer, porque está muy bien empaquetado, porque detrás hay negocio, porque detrás hay marcas comerciales, parece que es más fácil darle al mono de la publicidad, pero cuidado que hay realidades paralelas muy poderosas que también hay que vigilar y que a veces porque no hay una marca comercial detrás, pues parece que es más difícil de perseguir o no nos apetece tanto perseguir. Pero para acabar y no extendernos a mí me gustaría decir que colectivamente creo que la normalidad es la tónica, que la inmensa mayoría de los anuncios cumplen la legislación, que la excepción por suerte es noticia, por suerte es noticia, y sobre todo el reto es ver qué porcentaje de anuncios fraudulentos pueden haber respecto a la inmensísima mayoría de anuncios correctísimos desarrollados por unos profesionales para cerrar el alfa y el homera con unos estándares éticos y profesionales intachables. Y dicho, esto lo dejaría aquí para no alargarme. Muchas gracias, Víctor. A continuación intervendrá Jorge Esteve. Jorge Esteve acumula más de 25 años de experiencia en el sector del marketing, publicidad y comunicación, desempeñándolo tanto en empresas multinacionales como pymes. En este tipo de empresas ha tenido cargos como director general, director de nuevos negocios y estrategias, director creativo, ejecutivo y director de marketing y de comunicación. Ha trabajado para empresas como Henkel, Unilever, Bimbo, Inditex, DKV, Vic, Puig, Mattel, Itzdin, Nestlé, Waters, Ferrero, Argal, PepsiCo, Vía Michelin, Hoteles H10 o Grupo Planeta, entre otros. Actualmente dirige la oficina de Barcelona, de The Mother, Kids and Family. Tiene la palabra Jorge Esteve. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Como os he comentado antes, nosotros estamos, The Mother, Kids and Family es la única agencia que hay realmente especializada en el marketing infantil, juvenil y por extensión familiar. Y como tal, nuestro público objetivo realmente son estos. Lo que pasa es que aquí hablaré un poco de lo que es la publicidad en general. Bueno, el tema de hoy, que era el principal, la publicidad qué nos vende y cómo lo vende. La publicidad siempre ha jugado un papel fundamental en el impulso y la creación de tendencias, bien visibilizando o dando a conocer nuevas realidades para que sean aceptadas por el público, bien fabricando ciertos roles sociales, cánones de belleza, valores en general, siempre con la intención de que sean adquiridos rápidamente en la aprobación. En este sentido, el discurso publicitario puede ser la causa realmente de algunos patrones, valores o incluso roles que los niños pueden interiorizar y utilizar en la construcción de identidades, incluida su imagen corporal. La publicidad puede generar representaciones, como dice aquí, que implican modelos de imagen y conductas no saludables, que los cuales pueden afectar directamente a la autoestima de los niños y a la construcción de su propia imagen corporal. Por tanto, se pretende que a la hora de abordar problemáticas actuales relacionadas con la salud infantil, se ponga el punto de mira en las imágenes publicitarias que los niños reciben como una de las posibles causas de dichos problemas. No obstante, se debe tener en cuenta que la publicidad es un elemento más en este contexto social, es decir, que no es el único factor causante de la insatisfacción de niños y adolescentes con su propio cuerpo y los trastornos físicos y psicológicos que con ello conlleva. Como decía muy bien, decía Víctor, nosotros somos simplemente un reflejo, no somos realmente… ya nos gustaría a muchos tener ese poder realmente de crear las tendencias, sino un poco vamos a rebufo muchas veces de lo que es en sí la sociedad. La infancia se caracteriza, es el público realmente más vulnerable que hay, se caracteriza por su amplia capacidad de absorción y de aprendizaje ante nuevas realidades. Los modelos que la publicidad fomenta no se reciben ni se adoptan de la misma manera cuando el público objetivo varía de niños a adultos, a los adultos se nos presupone una capacidad crítica dada nuestra experiencia, nuestra educación, que los niños no poseen y por tanto son más incapaces de percibir que están siendo persuadidos. De ahí que la publicidad y las imágenes mediáticas en general llegue a ser sin duda un agente educador en el entorno infantil ofreciendo un discurso que el niño tiene a compatibilizar con otros presentes en el hogar o en la escuela o en su círculo de amistades. El público infantil puede verse afectado por estos mensajes con más facilidad que cualquier otro target, especialmente si estos niños son el público objetivo al que la publicidad se alude directamente. En general los mensajes publicitarios, no estoy hablando ahora de la publicidad enfocada en ellos, sino en general a toda, promulgan el mensaje de que es bueno estar delgado, asociado siempre a cuestión de una serie de rasgos positivos como la popularidad, la apreciación social, la actividad física o la inteligencia. Sin anunciar necesariamente un producto relacionado con la salud o la belleza, los modelos publicitarios que se utilizan, suelen responder unos cánones de belleza similares que se relacionan con un estilo de vida óptimo, creando así una meta que debería ser alcanzada por el consumidor. Es decir, no hay nunca un triunfador que se refleje en los anuncios que tenga sobrepeso o que no siga un canon de una belleza, digamos, perfecta entre comillas. Desde los anuncios de comida, juguetes, pasando por geles de baño, automóviles, es bastante recurrente encontrar modelos de belleza con frecuencia que son irreales. En este sentido, un gran número de investigaciones señalan que los medios de comunicación en general, la publicidad en particular, pueden ser generadores de estereotipos físicos que inciden de forma importante en la aparición de desórdenes alimentarios. Pero últimamente lo que se ha comprobado también es que existe una actitud personal más positiva hacia la publicidad cuando los modelos presentan una apariencia más real y saludable que cuando la delgadeza es extrema. Sin embargo, aunque pueda estar variando la percepción en estos estereotipos, moviéndose hacia un punto de vista más crítico, la abundancia en la publicidad de estereotipos delgados y en definitiva poco saludables es un hecho comprobable. Así que hay tendencias, por ejemplo, la de Barbies encomiables, que se había reconocido la Barbie como el prototipo de esa mujer delgada, de caderas imposibles. Y ahora realmente el abanico de los productos de Barbie manejan, antes también se hablaba de otros colores de piel, de otros tamaños, hay Barbies más bajitas, con unas caderas más anchas, con otros colores de piel, con otros pelos, que no tienen por qué ser lisos y láceos, sino rizados y que reflejan mucho mejor lo que es la realidad. Un caso de esta reacción un poco hacia la publicidad que se recibe es el caso de unas madres en Noruega, ellas son creativas de una agencia de publicidad en Noruega, que vieron que la ropa que utilizan los niños y las niñas lanzan mensajes y les influencia en una etapa muy importante de su vida. Entonces, mirando ellas como madres la colección que presentaba a H&M, se dieron cuenta de que en las camisetas las niñas del color que denominaba era el rosa, ilustraciones con unicornios y gatitos, y mensajes sobre belleza. Y sin embargo, en el catálogo los niños visten con dinosaurios agresivos, calaveras, naves espaciales, mensajes motivadores, y que llaman a la rebeldía. Entonces, lo que estas madres hicieron fueron crear unos modelos de anuncios que a ellas les gustaría ver en los medios de comunicación o en las tiendas de H&M, le llamaron Juice Kids, y es una campaña que han creado ellas de forma, bueno, sin ningún tipo de encargo. Es una campaña sin etiquetas de género, en la que una niña puede vestir una camiseta con un tiranosa o no Rex, y un niño con purpurina y letras de color rosa. Así han llevado a cabo una sesión de fotografías, un audiovisual, que si entráis en la web lo podréis ver, y se lo han ofrecido gratuitamente a H&M para que si lo quieren incorporar y utilizarlo en sus redes sociales, en sus tiendas, lo que no sé es realmente cuál ha sido la respuesta de H&M. Entonces, como decía, desde los publicitarios, que siempre aparecemos como los malos, pues qué es lo que podemos, y más lo que podemos, lo que es lo que debemos hacer realmente para, y desde las marcas, para realmente combatir todo esto. Bueno, lo primero es utilizar modelos corporales que sean más próximos a la realidad, a la realidad de las personas, para contribuir a la mejora de la salud física y a la psicológica, ya que tienen un impacto en el valor que los niños atribuyen al físico y a la autoestima. Otro que también se habló antes en la mesa anterior, sobre todo es promover estilos de vida y hábitos alimentarios saludables. Desde las marcas, muchas veces, no desde los departamentos de marketing, pero asociados a ellos, o de la mano de ellos, los departamentos de responsabilidad social corporativa hacen actividades que en el fondo también están buscando la repercusión mediática y la repercusión publicitaria, pero de acciones que realmente tienden a mejorar lo que es su entorno, el entorno de la sociedad en la que viven, promoviendo ese estilo de vida, hábitos saludables. Es lo mismo que antes estábamos comentando aquí, que, por ejemplo, tampoco hay que estigmatizar, comer los bollecaos está muy mal, muchas grasas, azúcares, pero no está mal si tú tomas un bollecao y luego te vas a jugar un partido de fútbol. Es decir, si promovemos un consumo asociado con una vida activa, con un consumo moderado de esos productos, pues realmente podemos transmitir un mensaje que sea positivo sin perjudicar lo que es el consumo. Dentro de todos estos mensajes podemos promover el ejercicio físico moderado, recomendar y promocionar menos una comida al día que sea en compañía, como se decía antes, que es muy importante, que es como un acto social. Entender que todos los alimentos son saludables y se ingieren en las cantidades adecuadas. Recomendar un consumo moderado de alimentos ricos en grasas y todos aquellos que son, sobre todo dirigidos a la infancia, pues con excesos de azúcar y tal. Provocar, sobre todo, por lo que decíamos antes, de que los niños son muy susceptibles a asimilar cualquier mensaje que se les diga, no atribuir cualidades milagrosas a los alimentos, o sea, el agua no tiene propiedades adelgazantes, eso que, mensajes de este tipo, referirse a los productos como alimentos de escaso valor nutritivo, consumo casi inal recomendable, todo lo que sea el tema de productos light. Otro tema sería evitar mensajes que sugieran que el bienestar emocional o la aceptación social está relacionada con con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.